Decenas de taxistas se reunieron en Nueva York para celebrar la aprobación de una legislación pionera que limitará la emisión de licencias de aplicaciones como Uber o Lyft. En el acto participó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien animó a otras ciudades del mundo a regular los vehículos de alquiler con conductor VTC. Espero que el progreso de hoy, dijo, se sienta en todo el mundo y les recordaría a las ciudades que tomen el poder y no permitan a las corporaciones multinacionales hacer cosas que perjudiquen a su gente. De Blasio firmará el próximo martes un paquete regulatorio aprobado en el Pleno del Ayuntamiento con el que entrará en vigor una moratoria de un año y la emisión de nuevas licencias de VTC en la ciudad, excepto si los vehículos son accesibles en sillas de ruedas, mientras se realiza un estudio sobre el impacto del sector. La propuesta conmina a la comisión de taxis y limusinas que emite las licencias a adoptar en los próximos 75 días una norma de compensación mínima que aumentaría los ingresos de los conductores hasta un 20%. Nueva York busca atajar la congestión del tráfico en las calles de la ciudad más poblada de Estados Unidos y también la de mayor importancia para Uber, una de las firmas responsables de que mensualmente se sumen a las calzadas unos 2.000 vehículos. Para De Blasio, este tipo de plataformas están basadas en un modelo corporativo cínico que satura a las ciudades sin mirar las consecuencias. Una de ellas es el suicidio de seis taxistas en los últimos siete meses debido en parte a las dificultades económicas impuestas por la competencia. Pero Uber pide de su lado no dejar tirados a los vecinos de áreas con rentas bajas o a las minorías que tendrían que recurrir al deficiente transporte público por sus problemas para acceder a los taxis, entre ellos el racismo.